Directivos del Centro Educativo Putubo apuntan a clases presenciales para el año 2022. Para el próximo año estamos esperando que salgan algunas directivas del Ministerio de Educación. Apuntamos a un retorno 100% presencial, pero eso va a estar sujeto a lo que determinen las autoridades educativas. Quisiéramos volver al 100% virtual, es el pedido de los padres de familia, de los alumnos y también porque es un poco más fácil el trabajo del docente si los alumnos están en una única modalidad.